RCC Noticias, de última hora. RCC Noticias, de última hora. Asimismo, lamentó que en las localidades donde se llegan las provincias alimenticias lleguen en mal estado, citando un caso reciente ocurrido en un colegio de Central, donde denunciaron y comprobaron que las chipitas que venían incluidas en la merienda escolar no contaban con las condiciones para ser consumidas por los niños. Mencionó que, como el suceso mencionado, existen varios casos en más puntos del país, por lo que han solicitado al Ministerio de Educación y Ciencias Med que realicen los controles de los alimentos que serán destinados a los estudiantes. Por otra parte, Marecos resaltó que los estudiantes de todos los niveles enfrentan otro drama, el flagelo de las drogas, que se introduce de manera masiva a las escuelas y colegios con las graves consecuencias que eso conlleva. El titular del Senadi señala que el próximo ministro de Educación tendrá una dura tarea a la hora de abordar estos problemas, que necesitan ser atendidos con urgencia.